Cuando la noche se hace Hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas En mis sentimientos me vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida Porque aprendí que la vida Por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Quiero que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Veo que la vida es un tesoro sin igual Me dejo llamar Aleleya, aleleya, oh ah Aleleya, aleleya, oh ah